De skin care, cuidado del cuerpo, la piel, no resultaron ser lo que me esperaba No, no plié insignada Por culpa de él voy a pasar por mentirosa Me reseca muchísimo, me cuartea la piel Esta elevadora era mucha, es lo más pesado, desgraciento que yo me pueda poner en mi piel ¡Soy psicópata! Yo tengo que hacer... Yo soy loca, yo no estoy bien de mi gada Otro video que empiezo pidiendo disculpas públicas a mi esposo Porque nunca queremos darle la razón, ¿verdad? Pero viendo lo que tengo ante mis ojos, pues es obvio que la tiene Hoy estoy en esos días que me levanto y digo Coño, tengo una cochinada de cosas que ni siquiera uso Que ni siquiera he probado Hay cosas que están hasta vencidas Qué mejor idea que ponernos a hacer una limpieza extrema Así que esta mañana me dispuse a empezar a ver un poco todo lo que tenía aquí adentro de este beauty Y terminé Terminé en estas condiciones Se lo vi hacer a una chica en TikTok el otro día Y es como una manera de ver, visualizar todo lo que tengo Aquí todo está separado por reparto Para quitar lo que está vencido Ver lo que tengo que probar Para obviamente influenciarlas a ustedes Ordenar lo que uso diariamente Y las voy a obligar a estar acá Porque esto no va a ser fácil Y obviamente que no me lo quiero pasar sola Aclarar quiero porque las conozco Muchas de estas cosas a veces son regaladas o son PR Otras si son compradas Todas las cosillas mías de skin care Hay algunas como pueden ver que todavía no he abierto Pero seguimos aquí con cuidado del cuerpo Mi colección de perfumillos Tenemos ojos Labios Zona piel Blushes Ojos Palette de sombras Blin 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 Por allá Pensarán que el objetivo principal de todo esto es quedarnos con lo primordial y racionalizar un poco Pero la realidad es que quiero hacer espacio para poder agregar otras dos casetieras acá y acá Para separar las sesiones y tener como más espacio para agregar productos que tengo almacenados Y que todavía tampoco he podido usar porque me falta el espacio Skin care, quiero tener una opción cerca de mí de mis productos de maquillaje Porque tengo un poco en el baño, tengo un poco por acá y realmente me resulta incómodo Cuando son productos que uso todos los días más de dos veces al día He decidido ser radical con la skin care y dedicarme solo a marcas coreanas Después de casi cuatro años y exclusiva skin care coreana dos años No tiene sentido proponerles algún otro tipo de marca porque como pueden ver el resultado de mi cara Es gracias a estos productos Así que si yo les propongo otro tipo de marcas obviamente es como si les estuviera mintiendo Ya saben cuáles son mis rutinas así que saben también los resultados que he obtenido gracias a ellas No veo la hora de hablarles hacerles una reseña sobre esta marca Son los últimos que me han enviado Es mejor que uno los testee por unos cuantos días para poder dar una reseña real y honesta Porque producto de skin care no te va a dar un efecto inmediato Visivo sí pero real no Yo me caso con esta marca Esto es uno de los productos que yo compré y que realmente no resultaron ser lo que me esperaba Es un sun stick de beauty of your own sun Tiene una finitura mate y como muy sedosa y no es graciento El lío es que si yo tengo maquillaje puesto y yo me llevo este sun stick para ponérmelo por encima Para retocarme el protector solar durante el día Esto me va a hacer peeling y me va a hacer todos esos como tabaquitos en la piel horrible Esto fue otro que mira me he comprado dos Este es un cleansing balm Realmente no clean sin nada O sea no limpia nada Muchos de estos bálsamos que tú te los pones tengan maquillaje Tenga lo que tenga y te derriten todo Este de aquí poco efectivo Y mira que me le compré dos Otro amor de mi vida Glass skin combo de mi vida Nunca los voy a abandonar estos productos Los voy a comprar así tenga 80 años Me voy a ir a la tumba repleta de baba de caracol mi amor Mi piel o sea Por culpa de él yo voy a pasar por mentirosa Porque yo les había dicho y siempre les he dicho Que el beauty of hyun song sunscreen Con extracto de arroz y probióticos Este de aquí es mi santo grial para el sol Llegó este y le dijo quítate tú que llegó el caballote Es un serum que tiene SPF 50 vitamina C Dije que no me iba a extender con el reparto de skin care pero es que Él no solo te va a proteger del sol Este está también al mismo tiempo combatiendo manchas O cualquier marquita de cualquier cicatriz que usted tenga en la cara Lo más lindo de esto es que no tiene terminación grasienta Y que se absorbe en dos minutos Te crea como una película Así como una capita sobre tu piel Que el maquillaje que te pongas encima te va a quedar flawless Yo soy piel seca por lo cual necesito ingredientes muy hidratantes Las cremas que son para pieles sensibles o crecibles o secas Por lo más vienen con mucho aceite Que hace que uno pueda tener ese glow Ya que la piel seca tiende a ser bastante opaca Pero yo no soporto los productos grasientos Así que dueñas de mi rutina de mi hidratación Últimamente son cosas Son la Toriden Esta de acá es Molecular Acid Hyaluronic Yo me pongo esto y me encanta Es un combo perfecto con su serum Estos dos Me encantan mucho también porque esto trae muchísimo producto O sea, esto te dura Y ahorita descubrí esta de Laneige Que ya saben que se la había comprado al chino Pero... Esto de acá es un tocasano para la piel Es glass skin Es hidratación máxima Sirve tanto para la mañana como para la noche Es increíble Lo que les voy a decir va a ser un pequeño secreto nuestro Porque mis redes dependen de mi credibilidad Solo quiero que sepan que lo estoy intentando Van a ver muchísimos productos de Shein Glam por acá Y saben que hasta ahora siempre he usado productos de Shein Pero hace tiempo les prometí a una de mis seguidoras Que iba a intentar hacerlo mejor Quiero intentar ser un poco más cuidadosa Con lo que propongo en redes sociales Y demás sobre todo por todos los daños climáticos Que tenemos últimamente Estoy intentando no consumir tanto este brand Ahora mi bolsillo me lo permite Espero que siempre me lo pueda permitir Así que lo que van a ver de Shein Glam Creo que va a ser una de las últimas cosas Que si Dios quiere Vean en mis colecciones y demás Tu cuerpo no necesita una crema tan costosa Y me lo repito todos los días No la necesito, no la necesito Pero la quiero, la quiero Más que no lo tengo Lo que lo tengo Ay no, peta, espérate No, aquí tú no te puedes perder ni un poquito Tú estás loco Ve acá, ve acá Pa' adentro No me interesa Se me botó un poquito Pa' adentro Esta cremita es la Veja Flor Elastic Cream De Sol de Janeiro Pero el olor de esta Porque tiene extracto de jazmín Y el olor de jazmín para mí es Para tus axilas apestosas Para tus granitos Para irritaciones por depilación Para vellos enconados y granitos horribles con humor This one Esto es oro de cristal Labios Este de aquí con extracto de ginseng es maravilloso Paleta de ojos Las mejores The best one para mí Florazis Esto es lo más consumado Que yo tengo de una paleta El brillo Que me da Florazis Ese efecto de verdad Que es una de las marcas más lindas de maquillaje Que yo he tenido Este brand de aquí me enseñó a hacer el Smoky Eyes Me parece un brand de verdad Super smart Porque una cosa tan simple No le sale bien a todo el mundo Y ellos prácticamente con tres sombras Te dan el tutorial Tres looks diferentes Y te dan las brochitas también Para que tú lo puedas hacer Y la verdad que si salen Dicen Tengo el piso lleno de sombras Blushes He regalado miles de estos Viendo que vencen en el 2025 Los voy a tener todavía por un poco Son bien versátiles Son líquidos Se mezclan tan bonito con tu piel Y realmente se difuminan tan perfectamente Que parece O sea, son muy fáciles de utilizar Soy más de highlighters en polvo Porque el highlighter no lo puedes sellar con polvo Obviamente porque quita el brillo Entonces una vez que tú te sellas con el setting powder Si te echas un highlighter líquido Te va a salir los parches y se te separa el maquillaje Y el único que a mí eso no me pasa Es con este de aquí De hecho, yo tenía los testers que me dieron en Sephora Y mira, al final terminé comprándome el producto Rosy Shade Me va a durar a mí una vida eterna La pigmentación de esto es tremenda Lo hermoso que es el color Lo bien que penetra en tu piel Y el glowing, miren esto El brillo que tiene Es como, es un colorete con highlighter Entonces ya en dos Y te da un efecto Para el verano Esto es maravilloso Entonces Ocupo solo un highlighter en mi vida Porque como ven ya los blush Y esas cositas ya tienen su brillo Y es este de acá By Florasis Veis, yo adoro este blend Da un efecto mojado No sé cuál es la magia Si vas al sol Tiene partículas de glitter Que obviamente brillas Pero no es como que O sea, no es Twilight No Foundations Que simplemente No fueron hechos para mí Me reseca muchísimo Me cuartea la piel Esta elevadora era mucha El infalible de L'Oréal Lo más pesado El grasiento que yo me pueda poner en mi piel Es esto Lo sé que es full coverage Que te dura todo el día Pero yo no necesito que mi maquillaje Dure todo el día Así como Ponerme una capa de maquillaje Así que Para mí es un no Este fue mi primer foundation Como que digamos americano O sea, que estaba viralísimo En el momento que yo me compré Porque yo siempre me compro las cosas Ya después que se van virales Que la gente y la gente lo probó Y demás Este fue el primero Y yo lo uso solo para ocasiones especiales Es ese producto de lujo Tan perfecto Que me da miedo terminarlo Terminación super flawless Se difumina perfectamente con tu piel Hidratante Glowing Es imposible que este foundation Le vaya a quedar mal a alguien Así no te lo sepas aplicar Así no sepas nada de maquillaje Cinco de éste me terminé Cinco No, disculpe Es un fondo tinta hidratante No, fondo tinta es foundation En inglés Ok, estúpida De Vichy Hipoalergénico Es ese tipo de productos Que parece skin care hermosísimo en la piel No sé por qué Nunca nadie habla de éste Jamás he visto a nadie hablando de esto En TikTok La verdad Dicen que esto Puede ser Malgastar tu dinero Pero voy a hacer de ver Desde mi punto de vista A mí me ha gustado Tanto este producto El packaging La calidad del producto Y de sus ingredientes El resultado Que obtengo con él Que yo trabajaría hasta la muerte Por poder permitirme comprar este producto de aquí Es darnos motivación Para continuar Y podernos permitir este tipo de productos siempre Si no me conocen Hola, me llamo Lucy Soy de esas personas Que se obsesiona con algo por un tiempo Que lo usa diariamente Y hasta que no lo gasta Y lo desgasta Y no aburre Alguien está alrededor con ese algo No para ¿Saben que me dio la obsesión por las pestañas? ¿Se recuerdan? Tengo miles De lashes Las consumí tanto Que a mí ya se me pasó las ganas De ponerme pestañas de éste Estoy mucho por el look natural Estoy mucho por el make up, no make up No lo sé por qué O sea Estas son mis top lashes Para este tipo de looks Tenemos las de lash view Esta de aquí Que vienen como Esta de acá De acá que son como ese efecto coreano No sé si logran ver Que tienen como esos pelitos Un poco más largos Entre los unos y los otros Me gustan muchísimo Estas de acá Ya me consumí los números Que yo uso La plume individual Es este de aquí Plume individual Cluster Si lo notan Tienen los pelitos como Muy finitos Muy finitos Noto que cuando me delineo Con eyeliner Negro Me avejenta O sea Me noto como más Me endurece la mirada Eso es algo que me decía siempre Mi abuelita Y tiene mucha razón Obviamente cuando tenía 20 años Andaba en mi periodo emo Ok No vamos a hablar de esas partes De mi vida Si Lo usaba mucho Pero ahora que ya envejecí Pues como que no Este de aquí de Kiko Milano Es O sea Un brand italiano de maquillaje Que está rompiéndola Desde hace muchísimos años Uy Esto yo creo que es que yo vendé Si tengo eyeliners Obviamente Y mis dos preferidos son estos de aquí Este es de Este es el Waterproof Liquid Eyeliner De De Cara Beauty Este de Florasis Es Miren la punta Mira 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 Súper finito Y al ser tan cortito Para mí es más fácil delinearme Con más precisión Sobre todo para mí Que tengo el pálpado un poco caído acá He tenido tres concealers en mi vida Tres Que he usado de verdad En mi everyday makeup De toda la vida Uno ha sido el El Radian Luminous Creo que se llamaba El de Charlotte Tilbury Que lo usé por casi un año entero Incluso más Creo que la zona de las ojeras Es la parte Es una de las partes más difíciles de maquillar Y una de las partes más sensibles de nuestra cara Pues yo me lo tomo bien en serio Luego Rihanna sacó esto A mí no me interesa buscar otro tipo de concealer Que no sea this one Va a estar conmigo por año Cuestan muchísimo Por ejemplo esto Creo que me costó como 35 o 40 euros Es el We Are Even En la Shade 200C De Fenty Beauty Es Hydrating Low Waver Concealer Corrector Hidratante Long Tenue Cuando yo compré esto la primera vez Y lo probé con el chini en el carro Yo no paraba El chini me tuvo que mandar a callar Creo que este es como el décimo que me compro De Sky High De Maybelline No es el más cara que tú te pones Puedes usar desde los más costosos Hasta estos de farmacia O simplemente estos de acá Low cost Que si no usas estos dos instrumentos En tu vida Ay por dios que cochinos están Oh my god Bueno Si no usas estos dos instrumentos de aquí Ninguno te va a servir Tengo que hacerles un tutorial Tengo que hacerles un tutorial de pestañas Los polvos O sea ya yo uso setting powder Que te sella el maquillaje Y fijador uso este de acá De Pore Professional Super Setter De Benefit De setting powder estoy probando Este de NARS Es una pruebita que me dieron Pero realmente no me gusta Porque se me mueve el maquillaje Cuando yo me paso el dedo Cuando me hago así la mar Como ya les dijo Sobre todo en la parte de las ojeras Pero se los tengo que decir Es el Insta Ready de Sheila Fue en polvos sueltos Y trae también el polvo compacto No he visto Uno de los que están en mercados Que son pink Porque a mi lo que me gusta son Estos que tienen colorcito así rosadito Te da un efecto mucho más luminoso Traen solo los polvos sueltos El compacto es para sellar a punto Estas zonas de aquí Las zonas donde están las líneas de expresión El suelto es para hacer el baking Si lo necesitan Laviecitos Todo lo que deseen Yo Benefit Tint Es mi day by day Me gusta muchísimo No es la full size Es la pequeñita Pero venía el combo Y una cosa que No se le puede negar a Charlotte Tilbury Es el packaging Es propio lindo Y me encanta ver los productos de ellos Y es un color hermoso Super new Para pieles latinas Que hermoso Me acusaron de estar desesperadamente buscando unos sponsors con Rizzo de Janeiro mi amor por TikTok ¿Y qué te voy a decir? Es verdad Me interesa Es verdad Nunca les voy a recomendar algo que no sirva No me haya funcionado a mí Estoy obsesionada con estos productos Con sus cremas Estoy obsesionada desde que los descubrí Llevé tiempo Meses probando la línea anaranjada Luego descubro en España En el duty free Viajando para Cuba Esta línea de acá Mira Buena cubana me encanta echarme colonias Y aguas de perfume Mis dos preferidas son En estos momentos Esta de El amarillo de Sol de Janeiro Que llegué Y esto lo uso desde que yo creo que llegué a Italia Más de nueve años Gracias Victoria Siegren Por no haber descontinuado nunca En la vida esta línea Y yo me la pude comprar la primera cuando llegué a Italia Tenemos perfume de Guerlain Tenemos perfume de Bulgari Me encanta este de aquí a la lavanda Para Iva Siempre de Bulgari Super fresh Guerlain Guerlain Bulgari Ya sabemos cuáles son mis preferidos Como que ¿Cuáles realmente son los que tú usas? Habana Es un perfume que se hizo por los 500 años de la Habana Gracias a Dios no se ha oxidado De mi mamá sí se oxidó Me encanta usarlo en el cabello Esta de acá de hecho es la giraldilla Es uno de los emblemas de la Habana Porque yo soy de Cuba y soy habanera Y mi amor por la Habana es Es un amor infinito Es un amor que nunca se va a acabar Es un amor que me lo voy a llevar a la tumba de hecho Ya le dije un día al Chini Que si él no me esparce mis cenizas Por allá por el malecón de la Habana Le voy a salir todos los días en la noche A disturbar sus sueños Cuando llegó el verano el año pasado Nosotros encontramos este perfume El perfume en Zara Y es Vetiver Pompelmose Lo más cítrico Esto huele a Costa Amalfi Coast A Capri Verano italiano Esto es lo más delicioso Él es el culpable de que mi esposo y yo Últimamente discutamos tanto Porque se compró para él Para el Chini Lo compramos allá En Zara Y yo eso tuve que quedar Del tipo Él se echa Él se echa tipo así Ya Ya Yo soy psicópata Yo tengo que hacer Yo tengo que Crear toda esta situación con los perfumes Porque estoy loca Yo estoy loca Yo no estoy bien de mi cabeza No lo compren Porque esto hace algo en nuestros sentidos del olfato Que tú no logras dejar de olerte Te dura todo el día Las principales esencias son el café y el cedro Pero tiene notas cítricas Notas Bueno, yo creo que ya Todo está bastante organizado De hecho, miren Dejé acá vacío Voy a utilizar ese espacio para acomodar mis gafas Los maquillajes del día a día Y ya está Los perfumes van para el baño Y nada, vamos a terminar de limpiar eso acá Y ya está Así quedó Perfumitos Uy, qué lindo se ve esto Parece como un tesoro Cleansers Esta la puse sola porque una vez que se moja Es como un poco más frágil Los instrumentos para el cabello Esta es mi faja para cuando me lavo las caritas Y este es mi final resultado Piel Labios Skincare Me encanta toda la skin care así Junta, junta así Para yo entender lo que tengo Lo que me falta, lo que no me falta Y palettes, blushes Miren qué hermosa La sentí aquí aunque si ustedes no estén aquí Espero que les haya gustado el videito de hoy Espero no hacerles gastar tanto dinero Pero créanme Cuando me gustan unas cosas Disfruto aún más recomendárselas Yo quedé Este refresh de makeup De mi puesto de trabajo Me despeja mis ideas Espero que les haya gustado el videito Pueden suscribirse que eso es Very important Aunque la manera tuya de apoyarme es dándomele like Suscribiéndote al canal Compartiéndolo con tus amistades, tu prima, tus amigos Nos vemos entonces en el vlog del domingo ¡Chau! 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 ¡Chau!